La Palabra del Señor Capítulo 4, del 13 al 21 En aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas estaban sorprendidos viendo el aplomo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra ni instrucción y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús pero viendo junto a ellos el hombre que habían curado no encontraban respuesta les mandaron salir fuera del consejo y se pusieron a deliberar ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo pero para evitar que se siga divulgando les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre Bueno y así continúa queridos hermanos Hay que amordazar la Palabra de Dios y de este sentido nosotros sabemos muy bien otras expresiones incluso expresiones de Pablo La Palabra de Dios no está encadenada Y soy capaz de anunciar porque a Dios no lo podemos encadenar Quiere decir que en el fondo Porque la Palabra de Dios jamás puede ser encadenada Y aquí a pesar de que le agarran y lo llaman y aquí comienzan a indagar El que sigue a Jesucristo El que vive en la condición de Jesucristo ciertamente que después tiene que imitar la vida de Jesucristo La imitación de Cristo Pero esa imitación de Cristo nos lleva a todos nosotros a vivir, a reproducir, a mostrar Primero a sentir, pero luego también a ofrecer a los demás esta gracia de Dios Así que queridos hermanos hoy en este día tan especial desde este capítulo no podemos menos de constatar lo que hemos visto y oído nosotros Aubeaco dice Testigos Testigos de la Palabra de Dios El Señor nos ha hecho testigos Testigos de su amor para con el pueblo para con la gente Lo que nosotros necesitábamos para vivir bien Bueno, ahora también nosotros somos capaces de ofrecer a los demás Así es que queridos hermanos hoy en este día vamos a pedir la gracia que necesitamos A nuestra comunidad a nuestra iglesia a nuestra sociedad y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina